Y muy buenas a todos, soy LATENASA803, bienvenidos a este nuevo video Bienvenidos a Call of Duty Modern Warfare Online A Call of Duty 4, perdón, Modern Warfare Online Este video va a ser como la mayoría, que son con las mejores partes, con las partes más épicas Bueno, es un resumen de partidas cortas, ¿no? Son 4 partidas en total, como están viendo, ya pasamos a la tercera en menos de 40 segundos Van 3 partidas resumidas, porque bueno, como les digo, eran muy cortas porque había poca gente Entonces, bueno, jugar en un servidor donde hay poca gente no es muy cómodo y menos Jugando en un mapa grande, como este que están viendo ahora, que es Overground, que es un mapa muy grande Y simplemente estábamos jugando 2, otra persona más y yo Entonces, bueno, jugué unos minutos y después salí del servidor Y luego, después de jugar en este servidor, me busqué un servidor que estuviera jugando en Todos Contra Todos Y bueno, encontré uno que estaba en el mapa de Broadcast Bueno, es el siguiente, ahora lo vamos a ver Y pasamos a Broadcast, este es Está muy bueno este mapa, a mí me encanta Ahí me mandé unas partes muy épicas, sí, bastante, la verdad Supongo que este servidor estaba algo, no sé, un tanto modificado, ¿no? Porque mataba muy rápido a mis enemigos y bueno Eso no pasa en un servidor normal, ¿no? O sea, es verdad que en mi arma tengo fuerza vulnerante y... Y el impacto profundo que le agrega daño, pero... Tampoco es que quede muy, 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 pero que muy chetada el arma Entonces... Entonces, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Pero, de todas formas, me divertí jugando en este servidor Había bastante gente jugando O sea, bastante, considerablemente, ¿no? Considerablemente bastante gente Éramos más o menos unos 20, creo, jugando unos 10 en cada equipo, más o menos Eso es una aproximación que les hago Y bueno, miren esta parte que creo que fue la mejor de toda la partida Que, bueno, les tiré una granada ahí, se la comieron doblada, la granada Como quien dice, ¿no? Y bueno, ya esta es la parte final, si no me equivoco En la que un compañero de equipo y yo derribamos el helicóptero enemigo Y bueno Como siempre digo, dejen su like para más COD Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!